El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, participó en la celebración del 44 aniversario de fundación del Mercado San Miguelito, donde hizo referencia a los planes que tiene para mejorarlo. Tenemos un proyecto para este Mercado San Miguelito que esperamos pronto poderlo echar a andar, donde vamos a ampliar el estacionamiento de manera significativa y donde vamos a modernizar el mercado para generar un mejor ambiente y así permitirles a los comerciantes que puedan mejorar sus ventas y hacerlo muchísimo más apetecible también para los compradores. El alcalde mencionó que su participación forma parte de la política de contacto permanente con la gente que está implementando desde su administración y que continuará realizando durante su mandato.